y dios mío dios mío perdóname porque yo no soy hombre de decir estas palabrotas porque pero hay un momento caballero en que uno tiene que utilizar estas palabras porque cuando los hombres se prestan para estos circos para estos espectáculos para estos shows para que quede encajado bien el calificativo hay que usar la palabra adecuado al momento de la persona que se ha prestado para el show y que me perdonen yo no soy hombre decir estas cosas pero yo tengo unas ganas de que un pájaro de estos sinvergüenza y una lesbiana de estas que se han prestado para el show este del código de familia se les vire y salga a protestar a la calle en contra de la dictadura por un apagón tengo unas ganas que que los comunistas los cojan y los despluman en la calle y les den una entrada a palo y le den una pela esa para parir buena de esa que dan los comunistas sin miseria para que se les acabe el show ese y el descaro para haberse cogido para la sinvergüenzura esa de estar prestándose para hacer el juego a la dictadura maldita te lo juro por mis hijitos del alma que tengo unas ganas que le den una espluma esos pájaros sinvergüenza que me perdonen porque yo tengo muchos amigos homosexuales que quiero con la vida con pero de verdad que por sinvergüenza por nada más haberse prestado para ese show para que tú veas que los comunistas no creen ni en feministas ni en homosexuales ni en cursos bien raro los comunistas no creen ni en la madre que los pariocho santos creen en nadie tú no ves en irán la matanza que están haciendo contra las mujeres los bárbaros esto porque es que el régimen fundamentalista de irán es comunista esa gente son comunista esa gente tumbaron al chat reza palawi por culpa del del debilucho de cárter cuando el chat de persia le pidió ayuda no se la quiso dar el viejo sinvergüenza ese de cárter y tumbaron a raza para la reza palawi el chat de persia y vinieron estos comunistas fundamentalista impusieron la charia y mira lo que está pasando con irán que matan una pobre mujer por un velo que código de familia ni que la protegen estos comunistas ese código fue para tener la herramienta para 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 amenazarte con que te van a quitar el menor si si los muchachos que son los rebeldes salgan a luchar contra él acusándote de que tú no le está dando una educación acorde a la sociedad socialista tengo unas ganas que cojan esos paros y los desplumen pero desplumados en una pela ya está lesbiana por una pela buena que los es moñen en la calle le quiten los moños y les ripien la ropa y le den una buena pavana de esa los comunistas para que no se cojan más para el show los sinvergüenza todo descarado cuando los comunistas están respetados a homosexuales ni a pájaro ni a pájaro ni a pato ni a pata la mano sinvergüenza si hay un sector que fue discriminado en cuba fueron los homosexuales mira que le dieron un golpe en cuba no se podía ni ser homosexual que que chiquitica tiene la memoria la gente caballero por eso me alegro que hayan votado al jefe los jesuitas en cuba porque cuando en el vapor es capaz de fidel castro votó los 132 curas de todas las órdenes religiosas franciscano domiciano bernardino capuchino paulino todos los votos de cuba los acusó de falangista de estar a favor de franco para después darse la lengua con franco porque él y franco eran amigos y nunca ninguno de los dos se condenaron yo recuerdo la vez que que se descanse desató un escándalo en españa porque franco le estaba construyendo una flota de pesca 2.000 barcos de pesca le estaban construyendo a él y cuando se descapó el escándalo en españa franco dijo que era para él lo había hecho para darle trabajo a los españoles porque el país había salido y estaba viviendo una crisis y había que hacer dinero pero tengo unas ganas dios mío oye me oye mi clamor yo que no soy hombre de estas cosas quiero que salga una marcha de pájaros independientes de lesbianas independientes protestando contra el gobierno por contra el hambre la miseria el abuso la opresión la falta de libertad la falta de corriente la falta de alimentación de transporte para que los comunistas cojan y los arrollen los esplumen bien es pluma una peladeza para que vean cuánto cuesta el precio de la sinvergüenzura en este mundo si hay un sector que fue obligado humillado mancillado espoliado y denigrado en cuba fueron los homosexuales son hombres sin dignidad chicos seres humanos sin dignidad como tú te vas a prestar para ese show haciéndole pint lavándole la imagen este régimen frente al mundo de que son tolerantes y que son buenos cuando acaban de caer la bofeta a una mujer de la raza negra y en la habana por estar defendiendo los muchachitos hijos del actor cuántas mujeres desmoñan cuántas pelas le han dado a las damas de blanco como mataron al aula apoyan hecho hoy desastre con las mujeres los comunistas son machistas no quieren para ellos la mujer es un objeto sexual y para ellos un homosexual y una lesbiana son cosas asquerosas miserables que no valen nada si ellos me lo decían a mí nosotros le pasamos la mano un opositor blanco vaya le damos la libertad si tengo que de hambre pero el negro lo tenemos lo dejamos morir por hijo por hijo de puta decían así porque los negros no se nos pueden mirar a nosotros porque los negros no valían nada así decían ellos esta gente son racista homofóbico machista teo evolucionista y cuanta cosa mala y por eso cuban avanza ni avanzado porque lo que tienen es la mismísima sevilla del odio y la sangre de belsebú en el corazón óyeme dios mío ojalá que salga un grupo de homosexuales y de lesbiana a reclamar para que los comunistas lo cogen y los arrollen y los desplumen en la calle le den una pela buena de esa para que estos sinvergüenza no se cojan más para el show de estos miserables que no se cojan más y